Canal 6 TV Con las tradicionales mañanitas, es como las madres del municipio de Los Reyes La Paz disfrutaron de su día. Festejo organizado por el diputado local Fernando González Mejía y la sexta regidora Heriberta Martínez en la delegación Tecamachalco. Poco a poco, la explanada de la delegación se fue llenando con las jefas de familia que acudían en compañía de sus hijos para pasar un rato agradable. Música, bailes y hasta una rifa de electrodomésticos, pantallas, hornos de microondas y una sala fueron los regalos que se le entregaron a las jefas del hogar por parte de la regidora antorchista, quien recalcó que el festejo es un homenaje a todas las mamás que día con día hacen sacrificios para sacar adelante a sus hijos. Varias jefas se vieron beneficiadas con los regalos, como doña Gabriela Álvarez, quien fue la afortunada al llevarse un refrigerador, otorgado por el diputado Fernando González, a quien le dio las gracias por el apoyo que les ha brindado a miles de familias en Los Reyes. En un ambiente de felicidad, convivencia y tranquilidad se desarrolló este festejo, en donde la regidora Heriberta aprovechó para recalcar el progreso que busca su organización para el municipio de Los Reyes La Paz. Queremos un México diferente, que queremos trabajar con la gente y llevar obras y servicios, transformar nuestros monumentos, nuestras iglesias, nuestros parques, que haya agua, que haya luz. Queremos que haya salud y eso es lo que a muchos no les parece. Con información de Iván Calderón, informó para Canal 6, Michelle Jiménez.